Nací detrás de los bosques, allá en lo alto de la sierra Vivo feliz en el monte, me crié labrando la tierra Crecí detrás de la yunta, agarrado del arado Los mezquites de mi tierra, pa' mí son algo sagrado Yo soy el hijo del campo, soy igual que águilas reales A mí me hicieron la cuna, con cañas de los maizales Yo soy el rey en mi tierra Con mil manos lo demuestro Yo represento mi tierra, soy campesino completo Yo soy el hijo del campo, soy igual que águilas reales A mí me hicieron la cuna, con cañas de los maizales